¡Ahhh! Ven, ven, vamos a cocinar esta comida exquisita que aquí nos enseña Escuela de sabores, me encanta China que me envíe de secretos para revelar Vamos, vamos, vamos a probar Escuela de sabores, me encanta Estaba pensando en cocinar Una salsa buena para bailar Y empecé a poner los ingredientes Como la escuela de sabores Que desde China me enseñó Pero yo no sé lo que pasó Como yo esperaba Sabe delicioso Conseguí un gusto excelente Con un toque del oriente Como la escuela de grillón Escuela de sabores Quiere lo que a mí me gusta Escuela de sabores Viene tu tinta mediana bailando Escuela de sabores La comida que está muy buena Escuela de sabores Dímelo cantando La 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 Siéntate en la tele Siéntate sin pena Y aprende las recetas Que están bien buenas Siéntate en la tele Siéntate sin pena Y aprende las recetas Que están bien buenas Beijing Con mi mamá Y finalmente viene la profesora De la gran sonrisa Hola Mi nombre es Carla Zapata Soy venezolana Y tengo ocho años Viviendo en Pekín La vida es como el hierro Se forma después de golpear La vida es como el té Se goza después de saborear La vida es como la tinta Se revela después de pintar Encuentro entre agua y fuego Integración entre tecnología y el arte Con un gran esfuerzo Difundiendo el arte culinario chino En todo el mundo Utilizando ingredientes naturales Y el ingeniero heredado de nuestros antepasados Buscando el mejor sabor de la vida Porque la vida está llena de sabores Y la gente puede aprender a la cocina Con un poco de VOY de chino Y la gente puede aprender a muchos de los hermosos Los alimentos y la gente puede aprender ¿Vale? Es el día de la cocina Muchas gracias Vamos a ver Para que se descanse Los alimentos y sufrir Humbertos y sufrir Los alimentos y sufrir Los alimentos y sufrir Humbertos y sufrir São muy bien Humbertos y sufrir Humbertos y sufrir ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Estoy bonito! ¡Estoy bueno! ¡Estoy bien! Hoy vamos a entrar a la ciudad de la Odio de suco de Saynada. Aquí es el puerto del mundo del Medio El Espíritu. Bueno, tenemos que aprenderpertar el calcio de los joies. ¡Bait fin! ¿Sabes lo que es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Sabes lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Sabes lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Sabes lo que es lo que es lo que es? Así que en los primeros partidos de la clase 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 de la clase. La clase de la clase de la clase. La clase de la clase de la clase de la clase de la clase. La clase de la clase de la clase de la clase de la clase. La clase de la clase. La clase de la clase de la clase de la clase. La clase de la clase de la clase de la clase. La clase de la clase de la clase. La clase de la clase de la clase. 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 La clase. de hecho cuando han dicho ahora hay que hacerlo 50 veces de repente digo yo me pongo aquí a llorar porque esto no hay manera de hacerlo es que pesaba muchísimo y el que diera la vuelta al arroz lo veía muy complicado pero de repente se ve que he puesto bien la muñeca y he podido hacer varias seguidas lo que pasa que pesaba mucho y sólo yo abarró y decía esto no hay manera de acabarlo pero además mis compañeros me han dicho venga ánimo tú puedes y eso ayuda mucho hacemos un equipo muy bueno que la gente se ha logrado un equipo que los cambios se ha logrado ¿Qué va a ser el equipo de la Liga? 4.8分 ¡Sí! ¿Qué va a ser? 4.5分 ¡Sí! ¡Galala! 4.5分 Monika 4.8分 如果我们把它的薄厚调整到一致了 大小调整到一致了 可以让这个材料同时能够成熟 菜刀 如果你是右手使刀的话 要放在这个位置 但是这个刀尖不能出案板 比如说我们在擦桌子的时候 是不是很危险 很危险 是吧 它会切到我们 你们拿刀的时候 大手指要摁住刀的这一侧 这边要成这种状态 弯过来 这三个钻住了刀的刀瓣 这样最大的好处是什么呢 这个刀不会来回晃 这个左手呢 我们要摁住原料 这个部分接触到刀 很多人是这样的 这样的不对 这样很容易切到手 如果你是这样的 就切不到手 OK 我们刚开始练习刀工技术的时候 不要着急 要慢慢来 比如说我们拿到一个脆性的原料 像这个土豆 我们这么放着 它会来回跑 是不是 那么我们刚开始的时候呢 都会先切出一个面来 如果这样的话 它就不会跑了 然后呢 比如说这个脆性的原料 我们可以用推切的方式 往前推 还有一种刀法叫拉切 就是往回 往回拉 还可以用直刀的 往下的方法 比如往下切 如果我们想得到一个土豆丝的话 我们就要把它排开 然后 还有呢 就是一些比较特殊的刀法 比如说我们可以用上片法 这个从上面往它片下来 比如说我们这要是一块酱牛肉 就是切熟了的肉 如果我们切的时候 可能用推刀法 这个肉不好切 那么我们就要用锯刀法 看我给你们做一个示范 这叫锯刀法 好 前 后 前 后 前 后 好 刚刚开始的时候 我们练习的时候呢 大家要先切一些片 好吧 切的时候呢 你们一定要小心手 我的要求呢 是你们切的要 薄厚均匀 好吧 另外再给你们一个忠告 安全第一 小心手 好的 好 好的 好 好 Lo encontré difícil, porque como te decía, yo aprendí a cocinar mirando, y en Chile la forma de tomar el cuchillo y de cortar ciertas verduras es absolutamente diferente a la China. El profesor me corrige muchas veces, entonces lo encontré difícil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mónica. 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 culinaria, pues es aquí donde comenzó a cocinarse uno de los platos más distinguidos de la corte para el pueblo común, el pato laqueado, ya que en aquellos tiempos la receta era reservada única y exclusivamente para el goce de las familias imperiales. Su fundador, el señor Yan Renchuan, comenzó como un comerciante de pollos y patos y gracias a su mente emprendedora decidió abrir su primer restaurante de patos asados. Antiguamente, el pato laqueado se preparaba en un horno cerrado, pero el señor Yan decidió tomar la receta imperial y a partir de entonces comenzó a elaborar esta exquisita receta para el consumo de todos. Yuan Chide utiliza hornos abiertos para colgar los patos y producir un sabor afrutado con una exquisita cubierta crujente de tonos dorados. Se dice que el nombre Yuan Chide implica perfección, unión y benevolencia. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la siguiente palabra? ¡Este! 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 Esto es todo el video, puede comer a chave, si te gusta. También puede tomar un grano de pez. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Katy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Renac! ¡Gracias! 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 ¡Gracias,venidos a la escuela deAHU. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos se reúnen aquí para continuar con esta excitante aventura gastronómica. Ya están ansiosos por entrar e impregnarse de conocimientos históricos para así llenarse de esa aura tradicional que forma parte de la razón de ser de cada uno de sus platos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Yo que soy lo suficientemente lenta, voy con esa. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ha, ha, ha. ha, 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 ha. 今天现场频出状况 这也说明了一个什么问题呢 就是说这道菜 尤其在中国菜的烹饪上 大家看似简单 但是我们讲究火候 讲究刀工技术 第一个 3.9分 那今天的分都不高 莫妮卡 4.2分 哦,什么呢 因为有点火 所以高了分了 卡拉 3.8分 No me siento incómoda porque sé, tengo conocimiento de que no tengo un buen nivel de técnica. Más bien eso me motiva a esforzarme un poquito más, a practicar un poco más. En realidad la calidad de las clases que nos da el profesor, el maestro Duló, es muy buena y es más bien un compromiso. Porque lo que estamos, el aprendizaje estamos recibiendo es único, no lo vamos a encontrar en ningún lado. Bueno, vamos a hacer un poco más. Bueno, vamos a hacer un poco más de calma. Bueno, vamos a hacer dos tipos de calma. Ya que vamos a hacer un poco más de calma. Y ya tenemos que ponerlo en calma. Vamos a ponerlo en calma. Vamos a ponerlo en la caca. En la parte de abajo, en la parte de abajo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver muy floja, le voy a poner bastante. Si no, esto se va a quedar un poco soso. Por lo menos para mi gusto. ¿Cómo pueden ver aquí? Sí, miren, eso es lo que voy a hacer ahora. Ni colocarle poco, ni colocarle mucho, tampoco. Ok, ahora sí, esto definitivamente es un poco. Es un poquito difícil, ¿ok? Pues nos indicó el profesor en las clases anteriores. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a tratar de hacer una flor. Yo creo que esa parte viene... Eso, eso estaba pensando, yo dije, me fue bien hoy día en esa parte, simplemente por la ventaja de ser artista, que se me vienen los colores, las imágenes y hago cosas. A ver, vamos a probar un poquito aquí, para no quede tan soso. Bueno, vamos a probar un poquito. v crap, vamos a probar un poquito. Como este tipo, el diseño es mejor que el diseño, ¿verdad? El diseño es muy útil para hacer el diseño, así que se ve muy bonito, ¿verdad? Así que se mueve la cabeza, se mueve la cabeza, así que es muy bueno. Este tipo, cuando se mueve, se mueve muy lento. Además, el diseño es más pequeño. Este es el diseño de Edith. Edith, yo me gusta Edith. Edith esta parte, porque ha hecho una calidad de diseño, el diseño de la calidad es mejor. Edith esta parte queda un poco ciente. Ahora hay una pregunta, que es que lo que hayan más calçado. Por lo tanto, me gusta Edith esta parte. Me gusta esto. ¿Quién es que machen? Monika. Monika hoy en día ha sido挑战 la parte más difícil ha sido la primera vez en hacer esta pie ha sido muy fácil de hacer pero también hay un problema es que es que es que se mueve porque es que se mueve la pieza y luego se mueve la pieza es que se mueve la pieza se mueve la pieza como esta pieza de esta pieza porque se mueve la pieza se mueve la pieza si se mueve la pieza la pieza de esta pieza la pieza de esta pieza ¿Esto es la pieza de esta pieza? La pieza que esta pieza osmania la pieza de esta pieza es que esta pieza es un poco sabroso esta pieza de esta pieza no es tan románta ¿verdad? por la que ha aburado si no hay esta pieza el dólar o, la pieza de esta pieza se mueve la pieza ya que se mueven la pieza de esta pieza también existe pero también me gusta osmania elRO Porque la espalda se mueve muy bien. La espalda se mueve desde Cuba. Esto es como la espalda de la espalda de la espalda. Así que la espalda de la espalda se mueve muy bien. Por lo que la espalda se mueve muy bien. Podemos ver que es muy bien. Pero en este momento, hay que preocuparse de la espalda. Es posible que sea mejor. Hoy en la espalda de la espalda de la espalda, los que se mueve muy bien. No se mueve muy bien. Así que la espalda de la espalda no ha llegado a un buen境界. Pero hoy en la espalda de la espalda, es de la espalda de la espalda. Y a todos los que me enseñan cada paso. Podemos de ser realmente a través de la espalda. A partir de la espalda de la espalda, para hacer la espalda de la espalda. Todos los que se mueve muy bien. Esto es muy bueno. Creo que en la espalda de la espalda de la espalda, se mueve muy bien. Bien, ahora vamos a dar las primeras. ¡Vamos! ¡4.5分! ¡Molica! ¡4.5分! ¡Eddie! ¡4.6分! Osmánia Sorry No hay problema Gracias Gracias ¡Gracias! En el segundo episodio de Escuela de Sabores, los desafíos serán aún más dulces, porque todos aprenderán a cocinar los Xiao Qi, también conocidos como bocadillos típicos de Beijing. Y qué mejor lugar para ir a explorar que los callejones del antiguo corazón de la ciudad, donde las historias se reflejan en su arquitectura y las comidas exóticas abundan por doquier. Acompáñanos en el próximo episodio lleno de aventuras aquí, en Escuela de Sabores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!